Me enteré hoy a la mañana por un mensaje de mis hermanos y mi vieja que me saludó del día porque a veces no lo tenemos en cuenta un día más para nosotros estar trabajando de lunes a sábado. En general ustedes trabajan mucho, pero los saludan poco. Es quizás que uno de los días, como antes se decía, el Día del Arquero, hoy día el Día del Bicicletero no se tiene muy en cuenta tampoco. Bueno, ¿cuánto hace que te dedicas a esto? Y 10 años seguramente de cumplirse ya. Imagino que esto ya es normal, vos te criaste prácticamente entre medio de ruedas y bicicletas. Sí, desde chico siempre nos gustó el ambiente, nos dedicamos participando en carreras y después el sueño mío siempre fue de tratar de tener un negocio, abrir al público. Y bueno, de joven empecé en esto y es lo que me gusta y realmente lo vamos a seguir haciendo todo el tiempo que se pueda. Bueno, ¿y qué es lo que dice la gente en general? ¿Recibe muchas quejas el bicicletero o recibe más felicitaciones? Es como todo rubro, siempre tenemos de todo tipo de gente, ¿no? Uno trata de hacer siempre todo lo mejor posible y sabemos que las bicicletas como los autos o todo son fierros y uno se puede equivocar también y tiene derecho a tener algunos inconvenientes, ¿no? Pero por lo general son muchas felicitaciones, de hecho vemos muchas bicicletas de gente que se dedica a correr que te las trae normalmente. Sí, o sea, en definitiva uno siempre hace lo mejor posible y de repente eso se ve día a día en el hecho del trabajo que uno tiene, ¿no? Eso es una respuesta de parte del cliente. Bueno, ¿y cómo funciona el negocio? ¿Tiene sus altos y sus bajos? ¿Tiene temporada? Y sabemos que en todo rubro siempre el invierno en Bolsón son esos tres meses que son críticos siempre, pero la gente que es nativa o sabe acá de lo que es Bolsón, sabemos que siempre son esos tres meses críticos de que hay que pasar el invierno, como se dijo en algún momento. ¿Qué es lo que inventa un bicicletero para pasar el invierno? Nada, estar tranquilo, pasarlo con los amigos, con la plata que pueda llegar a estar ingresando y sin hacerse mayores dramas, nada más. Bueno, has vuelto a correr obviamente hace poco tiempo, contanos cuál es tu próxima carrera. Estamos tratando de empezar a entrenar porque hemos largado como siempre sin entrenar y ahora tratamos de ver a ver qué es lo que se puede dar de acá en adelante y veremos si podemos estar presentes ahora el domingo que hacen una trepada al perito y después las carreras que se vayan haciendo para ver si la temporada que viene podemos estar sobre la bicicleta. Gracias por ver el video.